Ese bam, 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo ese bam, bam, bam Y yo ven, 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 muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico, mucho más guardia en disco Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico, mucho más guardia en disco Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina